Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Como si terminan en cifra par, entonces sí, a cada uno entre 2. Arriba, 32 entre 2 sería 16. Abajo, 52 entre 2 sería 26. Y como todavía se pueden entre 2, seguimos. Arriba, 16 entre 2 es 8, y debajo, 26 entre 2 es 13. Ahora, ya no se puede seguir entre 2, porque acá el 13 ya no termina en par. Es más, el 13 solo puede ser dividido abajo entre este número 13, nada más, solo entre él. Pero justo el de arriba, dividido entre 13, no sale exacto, por eso ahí termina. Respuesta, 8 treceavos. Gracias. 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 Gracias.